Amigos, los animales, dinosaurios, ¿cómo están? Soy Valentín Hoy estamos mirando Blistering ¿Alguien quiere decir que lo da aquí? Que todo el mundo se suscriba a este canal porque este canal es una bomba como ya dijo Valentín es una bomba este canal porque subimos locuras y muchas cosas más así que suscríbanse y queremos llegar al millón porque este es su canal y nuestro canal su canal y nuestro canal si, si, si si ¿escucharon lo que dijo el telodáctilo? pero, pues bueno tienen que hacer eso bueno, ahora si sigo con el video vamos está a punto de bajar nuestro campeón nuestro indoraptor más poderoso el único que ha matado a 16 dinosaurios o ya 17 no tengo ni idea 16 dinosaurios sin ser herbívoros bueno, no todos vaya, algunos obviamente sí pero muchos de ellos carnívoros tan fuertes como él incluso más fuertes porque si os acordáis primo era uno de los indoraptores que menos ataque tenía en realidad bueno en fin pues nada aquí está el indoraptor para quien quiera ver cómo mata a gente pues ahora lo vais a ver así es como mata el indoraptor ya está a punto de caer dormido así que digo, se ha metido en la floresta no lo vemos no sé si de hecho el sí digo, no sé si de hecho el helicóptero de transporte podrá transportarlo mirad primo tiene el poder de la experiencia vamos a verlo exactamente porque es lo que os digo no sé cuántos dinosaurios en realidad han matado creo que está aquí ¿verdad? o aquí mirad 16 cabras 13 cercas que ha roto 3 humanos que ha matado 7 un verdadero indoraptor veces se ha dado 8 veces medicado una solo y enfermedades contraídas una obviamente, claro y de momento no sé es lo que os digo me parece extraño que tenga tan buena salud con una esperanza de vida tan pequeña y con una edad tan larga ¿verdad? con una edad tan grande pero bueno ya están trayendo a su rival primo prepárate tienes que tener o bien la muerte del guerrero una muerte en batalla una muerte honorable o ser el último indoraptor en este parque tú decides nosotros te apoyamos a ti pero sabemos que tu voluntad es luchar hoy aquí empiezan a bajar a tu rival mirad está impaciente si os fijáis está todo el rato andando alrededor de esto y no se marcha eh espérenme lo animado que no son ¿por qué a Blistering en ningún video suyo mostró su cara? eso es raro es un misterio yo si muestro mi cara pero vamos a seguir con el video no importa o sea ha venido a que lo cedemos para traerlo hacia aquí está todo el rato alrededor de la zona del indoraptor quiere luchar contra él quiere predominar o quiere morir como un guerrero una de dos pero ahora lo veremos parece que no se da cuenta de que lo tiene ahora detrás momentos tensos se están girando el día atrás le reta primo lo ha visto ya se está haciendo el remolor mirad y ya decide que no puede esperar más tiempo tiene que desafiarlo por su honor ¿a dónde va? bueno pues primo decide que quiere romper la valla para comerse más humanos mirad la gente me encanta la gente como corre cuando cuando le pega a uno de los dinosaurios un golpe a la valla hay gente de hecho que suele correr hacia el golpe y dices pero a ver tú sabes sobrevivir amigo o sea ves que hay un dinosaurio rompiendo la valla y corres hacia él primero si Park hubiera salido del coche y hubieras corrido hacia el Rex primo no se da por vencido tan rápido como los otros dinosaurios mirad estaba claro o sea pues chicos creo que primo se merece morir libre cazando humanos ¿qué pensáis? yo creo que sí así que creo que voy a dejar por aquí el vídeo de hoy chicos y chicas suscribiros, like y comentar y nos veremos en el siguiente gameplay primo no quería luchar en realidad quería carne humana no quería y nos veremos mía Bye, bye.